Tenemos hasta el momento 59.277 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 35.090, 84 positivos más con respecto al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 640, distribuidos en 52 municipios. En lo que respecta a la hospitalización, en todo el sector tenemos 349 pacientes hospitalizados y 72 de ellos requieren de ventilación mecánica. Están distribuidos de la siguiente manera. En la red hospitalaria de los servicios de salud tenemos 94 pacientes y 19 con ventilación asistida. El IMSS, 124 pacientes y 18 con ventilación asistida. ISTE, 44 pacientes y 7 con ventilación mecánica. ISTEP, 37 pacientes, 14 con ventilación mecánica. Hospital universitario, 7 pacientes, 2 con ventilación asistida. Hospital militar regional, 9 pacientes, 4 con ventilación asistida. Los hospitales privados reportan 34 pacientes y 8 con ventilación mecánica. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 4.460, teniendo 12 defunciones más en las últimas 72 horas.